bueno acá donde vivo pues hay sol sale el sol se nubla vuelve a salir aquí hicimos recogido casi todo ya esto lo quita aunque pesa mucho pero bueno igual lo quito ya le chico todavía no ha crecido no hay crecidas todavía yo es muy poco no ha habido prácticamente nada aquí preparándonos esperando que pase lo que pase de todas maneras ya sabemos que acá en el sur no no vamos a ver muchas cosas pero bueno el cielo sienta totalmente empedrado y eso me recuerda que el refrán que decía cielo empedrado pues aguacero agua ya dicen que por aquí no va vamos a sentir los vientos muy fuertes pero pero bueno estamos mirando el limón esperemos que pase más tarde me ocupo conectar un ratico